La Hacienda del Marfa Key John Club es una hacienda que alberga una piscina al aire libre y un centro de spa y bienestar. Se encuentra dentro de Cabo del Sol y está rodeada por el campo de golf. Todos los alojamientos son amplios y disponen de televisión de pantalla, plana, con canales vía satélite, zona de cocina, zona de estar, balcón y baño con ducha y artículos de aseo gratuitos. La Hacienda del Marfa Key John Club cuenta con un restaurante y un centro de fitness. Los huéspedes pueden jugar al golf en el campo de los alrededores o también pueden pedir al amable personal del establecimiento que les informen sobre actividades de pesca deportiva y paseos a caballo. La Hacienda del Mar se encuentra a 15 minutos en coche de Cabo San Lucas y a 30 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de los Cabos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.